La Isla Milagrosa 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 Con la mano para arriba de las mujeres, las mujeres dicen Ay marinero, 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 ay No te dijeron Ay marinero No te dijeron Ay marinero La marea te llevó a la isla milagrosa No te dijeron Casi se vieron, se vieron ir, se vieron ir las buenas cosas Ay marinero La marea te lleva, te lleva, te lleva y te lleva más No te dijeron Casi se vieron todas las mariposas Ay marinero Ay marinero No te dijeron Ay marinero Ay marinero Ay marinero, 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 ay No te dijeron Ay marinero, marinero, ay Estoy en la casa Muchas gracias ¡Muchas gracias!